Hola, me llamo Colomba, entonces desde que yo voy a hacer unas cosas más divertidas, que son un poco más divertidas, pero lo vamos a hacer más canales. Ok, me va al paso Colomba, vamos a hacer ejercicios básicos para después ir complejizando más los movimientos para que... Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.